Formentera 20 Formentera 20 En tres palabras, cultura, tecnología y creatividad Formentera 20 para mí es el encuentro en la cumbre de gente muy importante y muy interesante pero que a su vez es súper accesible porque estamos aquí juntos casi tomando una cerveza y hablando cada uno de nuestro tema y luego todos los demás de los otros temas Formentera 20 es algo que no te esperas Me quedo de Formentera 20 con una palabra, provocación Para mí Formentera 20 es mucha energía Formentera 20 es el mayor evento de creatividad en el que he estado Formentera 20 es conexión, desconexión y resurrección Después de dos años difíciles vuelven las cosas buenas Formentera 20 es el mejor contenedor para el mejor contenido de marketing y comunicación entre profesionales Formentera 20 es una experiencia única, un foro de innovación y creatividad disruptivo en cuanto a los eventos tradicionales del sector ¡Cumplimos 10 años! ¡Gracias a todos y todas por hacerlo posible! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video